Cientos de personas asistieron este domingo 30 de septiembre a CIFCO a la feria en la que se expusieron diversos productos que se elaboran a base de café salvadoreño. El evento inició a las 8 de la mañana con el acto inaugural en el que participaron autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Consejo Salvadoreño del Café y representantes de productores. Más de 45 millones de plantas sanas de café se han entregado a los productores y he visto con gran satisfacción en la finca que los productores me han dicho de 5 quintales ahora con el café renovado hemos cortado 15 por manzana. Y aquí están esos cafecultores que me han enseñado y les han mostrado como su plantación está rindiendo ahora nuevo fruto, producto de la renovación. En el evento se entregaron reconocimientos a personas que destacan por el trabajo que hacen en el sector. Después las autoridades conocieron sobre los productos que cientos de salvadoreños están ofreciendo. Entre los expositores se encuentran Café Pacas, que es un negocio familiar que ha sido continuo por varias generaciones. Ellos se dedican a la producción, recolección y comercialización de café. Sus productos han llegado hasta el mercado europeo. Con imágenes y reportes de Melissa Pacheco, este es un informe de la prensagrafica.com.